Hola, muy buenos días chicos, mi nombre es David, bienvenido a esta sesión de Workout Home ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a practicar pino a mano, ¿de acuerdo? Voy a hacer un vídeo de cómo practico el pino a mano Mi consejo, ¿vale? Que pidáis consejos, que pidáis tips, que pidáis trucos, que pidáis experiencias Pero si es verdad que este ejercicio, al fin y al cabo, somos cada uno de los que tenemos que realizarlo Es decir, que por muchos tips que te den, por muchos... si tú no lo practicas en casa, más diario que no diario Y le pones mucha práctica, ¿vale? Que es lo que creo que necesita el pino a mano No lo vas a conseguir por muchos consejos, ni que yo te dijera el truco Es decir, ah, este ejercicio te sale, si no lo practicas por la periodicidad que necesite tu cuerpo Para aprenderlo, no lo vas a sacar nunca Entonces os voy a enseñar los tres ejercicios que vamos a hacer, ¿de acuerdo? O sea, tres ejercicios que yo hago, con un precalentamiento previo Y luego simplemente el último ejercicio de los cuatro que yo hago es simplemente practicarlo, ¿vale? Recordad que el pino es algo que necesita mucha práctica, ¿vale? No me voy a demorar más, hoy no vamos a hacer lo que es musculación ni básico Sino que voy a simplemente en calentamiento, estiramiento y práctica del pino Y consejos y sensaciones que yo voy teniendo Y nada, simplemente el que no tenga pino, ¿vale? Digamos que a estos ejercicios no le van a servir de nada Porque es una progresión posterior a tener un buen pino Los requisitos para el pino en la mano Tener un buen pino, ¿vale? En un tiempo de más de 10 segundos Como mínimo 20 como mínimo, diría yo Incluso 30 No por nada, sino porque requiere de una resistencia para ir cogiendo el equilibrio Que necesita aguantar el pino un tiempo Y luego requiere de un mínimo de fuerza, sí y no ¿Por qué? Porque el que haga el pino normal, estoy seguro que le puede salir el pino en la mano No tengo ninguna duda ¿Dónde está la dificultad? En esto, ¿de acuerdo? En asociar esto con esto ¿Vale? Es donde está Por eso digo que hay que practicarlo mucho Porque tú tienes que descubrir cuál es tu postura de pino en la mano ¿Vale, chicos? Bueno, no me enrolo más con la introducción, ¿de acuerdo? Y dentro guillo ¿Vale? Consejo, ¿vale? Para ir empezando a estirar Para ir empezando a calentar Pues el primero, ¿vale? La postura de pino, ¿de acuerdo? Y adaptándola, ¿vale? Acordad Estiramos espalda A ver, que se nos pegue bien el cuerpecito bien alineado ¿De acuerdo? La postura, ¿vale? Para el que necesite un estiramiento espacial Perfecto, ¿vale? Darle mucha movilidad a los hombros Círculos, vuelos, estiramientos Codos, muñecas, ¿vale? Os lo estoy haciendo resumido, ¿vale? Para que no se me engorde el vídeo, ¿de acuerdo? Pero yo lo que voy a hacer es Movimiento de hombros, ¿de acuerdo? Mucho movimiento de hombros Calentar los hombros Quizá haga un par de brazos, ¿vale? Para ir calentando el empuje Mucho trabajo de cintura Porque a mí me gusta mucho calentar Acá en la zona de lumbar Pelvis, cintura, etcétera Pues tocar donde tengo yo mi punto débil Donde tengo yo mi patología Y mi lesión, ¿vale? Entonces necesito Calentar mucho esa zona Y luego ya, pues Perdonad que os estoy haciendo ya, os digo La introducción y El calentamiento así de esta manera Pero hoy ya os digo Hace la mente Trabajo específico No, no, no 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 Vale, todos estos estiramientos que me estáis viendo Lo estoy haciendo rápido aquí, ¿vale? Para lo que haces para el vídeo, para la introducción Pero recordad, en los demás vídeos como los hago Como lo suelo hacer Sale de 15, etc, ¿vale? Para que lo estoy haciendo rápido Así, para que lo veáis, más o menos El que suelo hacer Y en casa, recordad Azar es el que El que siempre venís marcado haciendo Y de la manera que lo venís haciendo Recordad que en vídeos anteriores estaréis instalados vídeos de estiramiento Que yo suelo hacer tanto para suelo pélvico Como para piernas, como para hombros Como para cintura, como para todo Le echáis un ojo, si queréis Y lo hacéis antes de entrenar, ¿vale? Es de lo más importante, ¿vale? Estirad ¿Vale? Un ejercicio que yo también uso mucho Para calentar la zona de la pelvis Por los desniveles de Cuando hacemos el pin una mano, etc ¿Vale? Sería ser el puntal, ¿vale? Recordad en los vídeos anteriores Cómo hacíamos el puntal ¿Vale? Y ahora ya sería Pues simplemente Jugar un poquito con el puntal, ¿de acuerdo? Es decir, nos colocaríamos, ¿vale? En el puntal No apoyamos nada en la pared Y sería jugar A buscarnos las inclinaciones, ¿vale? A calentar un poquito la pelvis ¿Vale? Para ir a darle movimiento Calentamos la lumbar ¿Vale? Para que no nos pille de Enfrío, ¿vale? Vale, yo de esto haría algo Hasta que yo me note la cintura caliente ¿Vale? Recordad el puntal No era Hacíamos el triángulo, ¿vale? Vale, ahora abrimos un poquito más ¿Vale? Vale, primer ejercicio ¿Vale? Vamos a calentar el cobre, ¿de acuerdo? Hacemos la plancha normal De toda la vida Hacemos 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 Esa área de 20-30 segundos Apretando No solamente aguantando Sino apretando ¿Vale? Hay alguien que haría tres pesos ¿Vale? Lo haría tras las bases más o menos Ahora el siguiente De movilidad, vale Ahora el siguiente con goma El mismo, recordad A mí es que a los laterales me gustan mucho Por el tema de la rodilla There you go De quien quiera en la siguiente serie Que se coma las mancuernas Si quiere también, se puede hacer Vale, de acuerdo Siguiente ejercicio Vamos a hacer el press, vale De hombros, yo voy a hacer sentado Como lo vamos a hacer Vale, yo me voy a sentar Y recordad, voy a hacer el de aquí No el press militar, recordad las diferencias Press militar, 90 grados Vale Y nuestro press calisténico Vale, como yo le llamo Ahí Lo podemos hacer alterno Lo podemos hacer con los dos a la vez Yo en la primera serie lo voy a hacer alterno Simplemente calentando Y voy a hacer 8 repeticiones, vale Recordad que no se trata de un trámite de hipertrofia Que esto no hay que tener peso Que estamos simplemente calentando el hombro Vale La primera serie la hacemos suave Y ahora en la segunda Os digo Como lo enfoco yo Vale, en esta segunda serie, vale Lo que os comentaba Como lo enfoco Voy a hacer lo mismo Solo que voy a incidir mucho en el empuje Con los hombros Y pegarme el bíceps a la oreja De acuerdo Voy a hacer de frente Y después la voy a hacer de lado Para que lo veáis Ahí Lo mantengo Un segundito arriba Más o menos Por ejemplo aquí me estoy dando cuenta Como se nota cuál es El bueno Con el que me sale bien ¿Vale? En este giro la cabeza un poco En este sale solo, ¿vale? Hay que Intentar buscar La simetría En los dos movimientos ¿De acuerdo? ¿Vale? Hacemos ocho Ahora voy a hacer la siguiente En como de lado Para que veáis el tema de los codos ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos de lado Lo que os explicaba antes La diferencia de los tipos de press El militar al otro Los codos en tensión ¿De acuerdo? O sea, perdón Los brazos en tensión Ahí Ahí No llegáis a apoyarlo Si no Ahí en tensión ¿Vale? Y salir de abajo ¿Vale? Ese sería El primero, ¿vale? Básico de calentamiento ¿Vale? Junto con el camo hecho de plancha Con el camo hecho de puntal ¿Vale? Y ahora El siguiente trabajo que haría Sería calentar muñecas Codos ¿Vale? Y vamos ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a calentar? O simulando El apoyo ¿Vale? Es decir Nosotros nos apoyaríamos Recordad Lo que pasa es de lado Para que lo veáis Que no tengo los brazos Todo el peso apoyado En la muñeca ¿Vale? Sino que simplemente Lo vamos repartiendo Con la inclinación ¿Vale? Es decir Apoyamos ¿Vale? Y inclinamos Es decir Doblamos la muñeca Hacia delante Hasta donde veamos Que es nuestro tope Si notamos mucho dolor Reculamos ¿Vale? Es hasta donde nosotros notemos ¿Vale? Nos acunamos otra vez Los pies Volvemos ¿Vale? Pasamos Tiraditas Manteniendo y apretando Con los dedos En adelante Hacia atrás ¿Vale? Este ejercicio Se funciona ¿Vale? Para que lo veáis Frente Ahí Simplemente dándole A la muñeca ¿De acuerdo? Que notamos que la muñeca trabaja Pero no echamos Todo el cuerpo al alto Simplemente vamos Dándole el movimiento ¿Vale? Ahora uno muy importante ¿De acuerdo? Sería hacia los lados ¿De acuerdo? ¿Cómo hacia los lados? Ahí Abrimos un poquito Las piernas Para que no sea más cómodo Y hacia los lados Ahí Ahí ¿Vale? Siguiente ¿Cuál sería? Después de ver los lados Bueno No obstante Entre serie y serie ¿Vale? Hablo un poquito De movimiento A la muñeca Para que no se os quede Desarregirá Esa sensación A las manos Y verá un poquito ¿Vale? Siguiente ¿Vale? En círculo ¿De acuerdo? Ahí Recordad que yo no estoy echando Todo el peso De mi cuerpo Estoy echando Digamos De cintura para arriba Estamos calentando ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para una persona no avanzada ¿De acuerdo? O que su objetivo no sea el pino a mano Sino que sea el pino normal ¿Qué haría yo ahora? Pues si no tenéis pino Yo ahora por ejemplo haría los dos ejercicios Estos que yo siempre les digo De hacerlo ¿Vale? De pegaros a la pared Y despegar los pies ¿Vale? Y Asistiros ¿Vale? En parés Que ahora os voy a decir Hacer aguantes Después de ese ejercicio ¿Qué haría? Practicar el pino A pelo ¿Vale? Sin ningún tipo de ayuda Ni nada ¿Vale? Para los que estamos En pino a mano Dependiendo Es que A ver Es muy relativo Porque Este es un deporte de progresión Y depende de donde estéis la progresión Estáis en un momento o en otro Yo por ejemplo ¿Cómo me gusta empezar? Pues me gusta empezar calentando con pino Es decir Pero no hago un pino De primera Por ejemplo Primero calentaría un poco Haciendo un pino Apoyándome en la pared ¿Vale? Simplemente para Para ir buscando la postura Apoyo la pared Y despego ¿Vale? Los pies Y ahí aguanto ¿Vale? Aguanto 5 segundos Y vuelvo ¿Para qué? Para ir acostumbrando al cuerpo A la postura de pino ¿Vale? Comenzamos con las variaciones ¿De acuerdo? Le das al pino normal Abro de pierna Y junto a rodilla ¿De acuerdo? Las otras áreas Es decir El ejercicio tiene que durar 15 segundos 5 segundos Por variable ¿De acuerdo? Y sin apoyo ¿Vale? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ¿Vale? Ahí ha habido ¿Vale? ¿Vale? Esa es como primera Yo no la apuntaría Por el tema de que aún es la primera Estoy frío Voy a la segunda ¿De acuerdo? No han pasado ni 30 segundos Cada uno descansar Es lo que necesitar ¿De acuerdo? Para poder volver a hacer una pente ¿Vale? Vamos ya Vamos ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 2 ¿Vale? No he llegado a mi objetivo Mi objetivo hubiera sido contar Otros 5 segundos Me pongo nervioso Por no sé si se las puedo Oír diciendo los números La siguiente serie Me voy a callar ¿Vale? Lo voy a contar mentalmente A ver si es que es por eso Y ya os digo Os debo una ¿Vale? De acuerdo Volvemos A ver si es para allá ¿Vale? Esta vez he conseguido Las tres variaciones Pero Ahora es cuando empieza a salirme Es decir Y ahora haría una serie Y ahora haría una serie Y ahora haría una serie ¿Vale? Importante ¿Vale? Un descanso que sea total ¿Vale? No nos sujetamos a 15 segundos 30 segundos 1 minuto Incluso el que necesite 2 minutos Que se tomen los 2 minutos ¿De acuerdo? Se trata de poder practicarlo ¿Vale? Y de estar fresco Y de tener el músculo No fatigado No fatigado ¿Vale? Eso tenéis que verlo en los autores También ir conociendo un poco Ustedes poco a poco Con forma baja Y en los entrenamientos ¿Sabéis? El tiempo que necesitáis De recuperación Yo más o menos Suele andar entre un minuto Minuto y medio Incluso ya conforme Ya voy llegando a la última serie Me meto en 2 minutos ¿Vale? Vamos con la última De los 30 segundos Importante la concentración Y la respiración ¿Eh? No sé por qué Pero cuando ve Últimamente En los pinos Cuando voy a doblar las rodillas Me desequilibro mucho No sé por qué ¿Vale? El siguiente ejercicio ¿De acuerdo? Sería ir cogiendo Desniveles ¿De acuerdo? Con una mano Y a otra Podéis usar la pared Podéis Yo mi consejo es Que lo hagáis Lo más posible A pelo ¿De acuerdo? Hagáis 2, 3, 4 En fin Las que podáis Y voy a hacer la primera Apoyando un poquito En pared De eso se trata De eso se trata ¿Vale? Hay que cojáis El balanceo ¿Vale? 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 ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Y yo, por ejemplo, cuando ya veo ya que ya es imposible, cualquier tontería, ¿vale? Es decir, ni un pino, no puedo aguantar ni un pino, ahí es cuando ya paro. Estiraría un poquito y para comáis a la ducha. ¿Vale? Chicos, os veo en el siguiente video y os espero que os haya gustado y espero que cuando os vea practicando el pino en la mano ya lo tenga yo también. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal!